Cuando un ser humano, fruto del mérito o de la presencia de circunstancias extraordinarias, logra cristalizar su identidad esencial en un plano de conciencia superior y se instala desde un paradigma de observación de otra jerarquía, incluyendo en la mirada elementos de naturaleza esencial y sutil, que le permiten reconocer en cada otro ser humano su potencial evolutivo y la pertenencia a un todo indivisible. Cuando esto sucede, esta persona se encontrará habilitada para en cada momento o circunstancia que se aprecie la presencia de un conflicto, trascender la habitual tendencia a categorizar o a dividir a quienes lo protagonizan en los bandos de los buenos y los malos. Este ser humano habilitado será capaz de acoger a todos los involucrados en el conflicto, ofrecer una matriz que dé contexto, que ubique en su justo valor a cada parte. Promoverá efectivamente la disposición a enriquecerse en el encuentro con el otro, que en apariencia es un contrario, pero que finalmente complementa y aporta con su perspectiva hasta alcanzar una comprensión de naturaleza superior y descubrirlo a qué alugar, una solución que sea favorable y justa para todos. En pleno periodo de crisis de este modelo, que ha favorecido la aparición de diversas manifestaciones de perversión, de pérdida de sentido, de corrupción, hace falta la presencia de personas habilitadas que permitan garantizar las condiciones necesarias para conducir el momento evolutivo y avanzar. En la columna de punto de vista anterior, nos preguntábamos de qué manera, como comunidad nacional, nos estamos haciendo cargo de promover las condiciones comprometidas en nuestra Carta Fundamental para la Máxima Realización Espiritual de los Habitantes del Territorio. Y da la impresión que la principal dificultad para poder dar cuenta de ello es la falta de comprensión de la oportunidad que significa, en la práctica, promover esta naturaleza de desarrollo. Hoy día, esta falta de comprensión esencial está a la base de graves vulneraciones y desajustes en el funcionamiento de las instituciones y en la aplicación de procedimientos, normas y leyes que debieran favorecer la convivencia pacífica en vez de promover la degradación. Por ejemplo, cuando se aplica erróneamente una ley orientada al control de tráfico de estupoficientes y protección de la salud pública frente al ejercicio del derecho de cultivar cannabis y otras herramientas para el uso ritual, para la expansión de conciencia y el desarrollo espiritual. O cuando las instituciones del Estado vulneran derechos de quienes están bajo su responsabilidad o protección, como ha sucedido en Cenames y en Carabineros. O cuando se restringen o limitan los espacios de soberanía para ejercer la libertad de conciencia sin causar daño a terceros en temas como la identidad de género, matrimonio voluntario, inclusión de grupos vulnerables, etc. O cuando se desconoce el impacto en nuestra vida esencial de la depredación del medio ambiente y se insiste en criterios cortoplacistas de producción. Esta y otras manifestaciones. Sin embargo, se hace necesario reconocer y advertir que desde la ciudadanía vienen brotando cada vez con más fuerza y consistencia manifestaciones de consecuencia en la búsqueda del máximo desarrollo espiritual garantizado por el Estado. En distintos grados de desarrollo, ya sea como individuos, familias, grupos, equipos profesionales, nos organizamos personas para vivir cultivando nuestro espíritu. Lo que se ve reflejado, por ejemplo, en resolver las necesidades materiales de modo cooperativo. Establecer una relación de explícito respeto con el medio ambiente que habitamos, procurando trascender este modelo de consume que degrada. Satisfaciendo nuestras necesidades esenciales, nuestras potencialidades esenciales y utilizando distintas prácticas presentes en la cultura para experimentarnos plenos y felices. Nos encontramos como civilización en un momento evolutivo innegable, donde cobra sentido cada vez con más precisión y claridad de que se tratan los derechos y deberes que como ciudadanos tenemos para acceder a nuestro pleno desarrollo en sociedad. Momento donde se realizan exigencias que deben orientar el funcionamiento del estadio hacia una respuesta efectiva, inclusiva de lo espiritual. Desconocer esto está siendo un grave error. La exigencia es alta. Cada vez que se repiten los patrones de respuesta no inclusivos que separan, se agudizan los conflictos, pues en ausencia de la esencia no hay acceso a la unidad, a la reconciliación integradora. Los estados están llamados a evolucionar, a promover el bien común en el contexto de un ser humano recreado, a actualizarse, a estar muy atentos para habilitarse y acoger para protagonizar este avance evolutivo. Y usted se considera habilitado, habilitada para esta mirada trascendente, invitándole a sentir conscientemente su respiración para que se abra aquel espacio virtuoso donde es posible reconocerse como el observador que acompaña y acoge lo que siente el cuerpo y recibe sin perderse ni identificarse demasiado con lo que piensa el intelecto. Contemplación, conciencia, compasión. Feliz 2019. Hasta la próxima.